Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te traigo la prueba de rendimiento del celular Realme 9i pero en el juego me parece que es el Real Racing 3, no se como se diga pero creo que es Real Racing 3 y esta prueba de rendimiento salió, ya saben que yo no hago este tipo de pruebas de rendimiento pero este salió gracias a un suscriptor que me dejó tres mensajes, miren aquí está y amigos si leo los mensajes y leí tu mensaje y me animo a hacer este video el saludo es para Javier Mejías y la pregunta de él es la siguiente, o sea él nos dice que se quiere comprar este celular Realme 9i pero que no sabe si tiene giroscopio y quería que se lo probara en el Real Racing 3 que se ocupa giroscopio supuestamente el giroscopio es que tu volteas así el celular para que si ocupa ir a la derecha o ocupa ir a la izquierda se pueda hacer, entonces él tiene la duda porque parece que cree que no tiene giroscopio bueno amigo aquí vamos a hacer la prueba para, te adelanto el celular ya la hice la prueba y si tiene giroscopio así es que un saludito para Javier Mejías y a ver no me quiere equivocar Javier Mejías ok así es que comenzamos el video y vamos rápidamente con la prueba de rendimiento estos son todos los juegos que voy a traer en pruebas de rendimiento próximamente así es que si tú quieres verlo, estate al pendiente del canal y vamos a ir con el, como ven lo acabo de descargar Real Racing 3 y nos vamos a meter y vamos a hacer la prueba de rendimiento para que pueda constar el amigo Javier Mejías que si se puede jugar el Real Racing 3 y si el celular si cuenta con giroscopio tuve la duda, según yo sabía que el giroscopio era eso pero tuve la duda y fui a buscar exactamente si el giroscopio es eso y si el giroscopio es lo que hace que se vaya a la derecha a la izquierda entonces vamos con la prueba ok ya entramos nos vamos a meter desliza para comenzar ahí me imagino que así participa ya automovilismo fórmula 1 ya todo lo del inicio ya lo hice no vamos a ver gráficos ni nada este lo vamos a poner en automático como nos salga para poder jugar bien toco para continuar toca, toca lo que si puedo decir es que se ve muy bonito, espero que se ve en la cámara se ve muy bonito el juego carrera yo no soy muy bueno con esto amigos, les aclaro y yo lo que más juego es Free Fire y Clash Royale miren, como ven ahí empezamos a girar y se ve muy bien miren como funciona el giroscopio de hecho no estoy tocando la pantalla miren a ver déjenme ver la cámara no anden este uy soy malísimo vamos a alcanzar ese tipo no sé si se tenga que tocar la pantalla para acelerar pero parece que acelera todo y frena cuando giro ok uff creo que ya la completamos me imagino que era de prueba o nada estaba compitiendo contra mi mismo nivel de jugador pues creo que gané pues amigos esa es la prueba de rendimiento y vemos que si el giroscopio funciona muy bien amigo si esa es la la interrogante de para compararte este celular el giroscopio funciona bien y pues este también no se la guía para nada el máximo aquí que tengo que hacer recoger y el celular pues no se la guía para nada como vieron todo totalmente fluido lo voy a poner en continuar y vamos a echarnos otra carrerita para que conste bien en el video que si funciona el giroscopio si trae giroscopio ok carrera perfecto luego nos fuimos a otra espero que se esté viendo bien en el video déjenme subirle más el brillo reanudar ok si parece que acelera solo y en las curvas frena está bonito el juego yo casi no juego les digo de carreras pero ya voy a empezar como voy a hacer pruebas de rendimiento hay gente que quiere saber si se juega bien o no pues tengo que hacer estas pruebas de rendimiento así es que ya me voy a enseñar a jugar jeje el que si juego creo que no me acuerdo como se llama ese de asfal asfal se llama el de carreras o que juego ay perdón si perdón si me salgo de la cámara amigos pero trato de ok que rápido completo las carreras todo donde más se puede jugar a ver entonces me imagino que aquí es súper sencillo carrera sigue al menos la tercera posición ay a ver si podemos no prometo nada jeje ok de verdad que los gráficos se ven muy bonitos en este celular no se que gráficos tenemos no se donde los pueda checar pero miren no hay ninguna traba bien ah si me dejo de mover puedo rebasarlos más rápido mira bien y creo que voy rebasando al primer lugar simón primer lugar bien bien me parece que este tiene multijugador creo que puedo jugar con otros usuarios del mundo pero pues la verdad no se como activarlo ahí déjamelo en la cajita de comentarios quien le guste este tipo de juegos que pedo porque me rebasaron no y ahí va vamos vamos recio 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 bien no se me va a ir si vámonos 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 no bien ok ok vamos en primer lugar ahora si vamos a dejar que no nos rebasen si esta carrera duró más como que las otras eran como de prueba esta si ya es más real bien ok como los como los que veo que hacen las pruebas de reminimiento del free fire que entran bien botsitos y digo yo no manche estas bien bots yo creo que así me han de ver los que juegan este juego del real racing 3 si gané y me emociono igual que se emocionan ellos cuando matan a un bot bueno si gané amigos bueno pues esta prueba de rendimiento fue rápida amigos fue para que nada más vemos el giroscopio y vean que el celular no se la guía para nada como podemos ver de este lado derecho si hacemos esto para acá nos sale su game space que es para este bueno eso ya te lo traería en un tutorial de un nuevo video pero es más o menos para este que el sistema no se la guie vaya fluido vaya no se caliente el celular vaya todo bien eso te lo traería en un próximo video no probando el el game space y explicándoles como se usa bueno amigos pues eso sería todo con el video de hoy sin más por el momento me despido ah déjame en la cajita comentarios que otro juego quieres que le haga prueba de rendimiento y un saludo un saludo muy grande a Javier pues ahora si me despido sin más por el momento eso sería todo nos vemos en un próximo video recuerda yo soy Sweet nos vemos para la próxima bye 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 ¡Adiós!